Música Mis padres del cariño, nos tuvimos desde niños Pero no querían tan bien, a la cárcel fui a entenderme con el ser El pueblo solo me llevo, de las calles de San Diego Varios son los atentados, varios tiros nos pegamos Se le extraña con papelito hasta el cielo Abrazo, y a mi madre tan hermosa que por mi siempre ha rezado Música ¿Quién es el bueno? Pues yo, ¿Quién es el malo? Pues yo Hay muchas cosas que son, no nomás pa' trabajar me pinto solo Los tiempos no cambian solos, solo pienso en general Y si el perro no está seco, deshacemos todo A ver, porque el trabajo que limpió, porque en otra profesión Sé que eso acá le enseñó, las mañitas y el estilo lo hice solo Le tanto a buscar el modo, solo pienso en trabajar Y si el tiempo es caro, también se los compro Música Yo soy un chinguito nuevo y vine pa'l equipo de tus contras Paso fuerte, traigo a escuela y no soy corriente Pero no hay que el modo, pero los que nunca la defectiva Da cinco a siete, también un cortito al frente Ya los atentamos que el mismo turmito pagó Pero gracias a Dios de aquí andamos, te ha contadido Y se miran que rechevamos Y creo que es parte de trabajo Hay en Tijuana, estoy tirando, tuve tiempo Llega, te calles, yo estoy tirando el gaso Y mis padres saben que lo hago conmigo Me cuido mucho, no tengo amigos Mi cumpleaños, el año pasado En la fase que estaba pensando Querían mi pellejo, querían tumbarnos No soy malo, tampoco conflictivo Cuido lo mío, varios conmigo Pa' acomodarnos, para cuidarnos Somos un pueblo, la vida un cuadro Ese ajedrez aprendí a jugarlo Cuando menos me di cuenta Una cinco, siete, traía en el cinto Y atrás un vergal de tipos Defendiendo mi ideal Varios tiros nos pegamos Hoy no se mira tan mal Y si lo mando a la rata Me lo van a asesorar Por Tijuana cargó el mambo Y se me ven trabajando Trabajo porque las puedo Y porque me apoya el carité Siempre un dominio equipado Para todo lo que venga Y para lo que no también Tienes pendientes de su gente Y de los contras también A familias que respetan Por el que me debe pagar Se lo dice el jolapé El cincuenta y son muchachos Patrullándose a deber El ocho carga los radios Para trozar los contrarios Treinta y nueve y nueve seis Soy pantera pa'l peligro Al que no me cae y lo alineo Si se trata de champear En San Diego yo nadito Por mis padres soy buen hijo Y soy nacido por allá No es pa' hablarles De lujos caros Voy a contarles lo que soy en realidad Mi business checo Derecho yo ando Hay en el modo pa' poder andar acá Ahí llevamos una Voy a contarles lo que soy en realidad 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 Voy a contarles lo que soy en realidad